Ya lo veía usted antes en la sesión del INE, pero en declaraciones a los medios, el diputado Hamlet García Almaguer señaló que estos lineamientos del Instituto Nacional Electoral establecen que personas servidoras públicas deberán abstenerse de participar en procesos políticos en cualquier forma que pueda implicar una vulneración a la equidad de estas contiendas en los institutos políticos. Advirtió que desde Morena se van a estar denunciando este tipo de actos. Insistimos en que lo más sano para la equidad es que soliciten licencias, sino pues correrían incluso riesgos de ser descalificados si se comprueba que hay un uso político, electoral en su proceso interno de los recursos públicos a los que tienen acceso con motivo del ejercicio de sus funciones como legisladores.